Hola que tal amigos, espero estén muy bien. Perú, u oficialmente República del Perú, fue elegido en el 2014 como el mejor destino gastronómico y cultural para los turistas de todos los países. Según un estudio del gobierno peruano, el índice de satisfacción de los turistas después de visitar Perú es del 94%. Su principal atractivo son sus monumentos arqueológicos, pues cuenta con más de 100.000 sitios de interés. Así que el día de hoy te voy a dar un recorrido por algunas de las generalidades y datos curiosos de este país. Seguro harán que te antoje de conocerlo si no lo has hecho o que aprendas un poco más sobre él. Así que acompáñame. Número 13. A diferencia de otros países ecuatoriales, el Perú no presenta un clima exclusivamente tropical. La influencia de los Andes y la corriente de Humboldt le concede al país una gran diversidad climática. Número 14. Perú es considerado uno de los 17 países megadiversos. Esto se debe en gran medida a su accidentado relieve y particular historia natural. Tiene una gran variedad de ecosistemas y consecuentemente de flora y fauna. La flor nacional de Perú es la Cantuta y el árbol más representativo del país es el árbol de la quina. En cuanto a la fauna, las especies más emblemáticas son la vicuña y el gallito de las rocas. Número 15. En los últimos años la economía peruana ha tenido un nivel de crecimiento notable respecto de otras economías del mundo, solo comparable a la de China quien es su principal socio comercial. En el 2008 el país tuvo la segunda inflación más baja del mundo después de Francia. De igual manera su índice de desarrollo humano, según la medición realizada por la ONU, se considera alto y su salario mínimo en 2018 llegó a 290 dólares, convirtiendo a Perú en una promesa emergente para los inversionistas. Número 16. La agricultura ha sido la actividad económica tradicional del Perú prehispánico. Se cultivó de forma intensa productos como el maíz y la papa. También se domesticaron animales como la alpaca, la llama y el cuy. Los principales productos agrícolas peruanos son la papa, el camote, la maca y la quinoa. Número 17. Perú tiene una expectante posición competitiva en la minería mundial, manteniendo el liderazgo minero en Latinoamérica y una sólida historia y trayectoria minera. La mina de Yanacocha es la principal fuente de extracción de oro en el Perú. Es considerada la mayor mina aurífera de Sudamérica y la segunda más grande a nivel mundial. Número 18. En Perú, la explotación de los recursos marinos como la anchoveta, la corvina, el lenguado, el bonito, el perico y el jurel es vital para la economía peruana. De la anchoveta se hace la harina de pescado, de la cual el país es el mayor productor mundial. Número 19. En Perú, el turismo constituye la tercera industria más grande de la nación. Este se dirige mayoritariamente hacia los monumentos arqueológicos, pues cuenta con más de 100.000 sitios arqueológicos. Los lugares más visitados por los turistas son las ciudades de Lima y su centro histórico, Cusco que se caracteriza por su arquitectura incaica y colonial, el valle sagrado de los incas y Machu Picchu, Arequipa por el centro histórico, también por el valle de Colca y finalmente Puno por el lago Titicaca. Algunas agencias de viajes realizan rutas turísticas, las cuales se organizan para visitar los sitios más emblemáticos del país. Número 20. La red vial del Perú está compuesta por más de 140.000 kilómetros de carreteras, conectan a todas las capitales del departamento y la mayoría de las capitales de provincia, permitiendo que cualquier ciudadano se pueda movilizar con su vehículo a los principales centros urbanos del país, a donde también llegan un gran número de líneas de buses interprovinciales. Número 21. En Perú, el transporte aéreo se encuentra bien desarrollado, habiendo conexiones entre las 21 ciudades más importantes. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es el principal terminal aéreo del país, es el aeropuerto más importante pues concentra la mayoría de vuelos internacionales y nacionales del país. Número 22. En Perú, la libertad de expresión y la libertad de prensa están amparadas por la constitución nacional. Los medios de comunicación masiva más utilizados son la prensa escrita, la radio y la televisión. La Gaceta de Lima fue el primer diario peruano, comenzó a circular en el año 1715. El diario oficial El Peruano, fundado en octubre de 1825 por Simón Bolívar, es actualmente el diario de circulación más antiguo del país y de América Latina. Número 23. Con una población de poco más de 32 millones de habitantes, Perú es el quinto país más poblado de Sudamérica y el número 42 en el mundo. Sus ciudades más pobladas son Lima con casi 10 millones de habitantes y Arequipa con poco más de un millón de personas. Número 24. En Perú, la lengua más extendida es el español, es la lengua materna del 83,9 por ciento de los habitantes. Este idioma coexiste con varias lenguas nativas, de las cuales la más importante es la quechua, hablada por el 13,2 por ciento de la población. Número 25. La llegada de los conquistadores españoles al Perú, significó la introducción de la religión católica en esta zona poblada de aborígenes de diversas etnias. La ciudad de Lima, capital del virreinato del Perú, se convirtió en el siglo XVII en una ciudad de vida monástica donde surgieron santos como Rosa de Lima, patrona de los católicos de Perú, y Martín de Porres, quien es conocido también como el santo de la escoba, por ser presentado con una escoba en la mano como símbolo de su humildad.